Bueno, hoy les voy a platicar del aguacate, ¿no? ¡Vamos al aguacate! Es delicioso, es muy fácil de encontrar aquí en nuestro país. Lo tenemos muy a la mano, como dice Pepe, es muy fácil encontrarlo. Y no le tengan miedo, ¿no? Porque escuchamos de que engorda muchísimo el aguacate. Sí tiene grasas, pero estas son grasas saludables. Ya les había explicado alguna vez que existen grasas buenas y grasas malas. El aguacate lo que hace es que aumenta el HDL, que son las grasas buenas en nuestra sangre, que son las protectoras contra enfermedades cardiovasculares. Y disminuye el colesterol LDL, que son las grasas malas, las que tapan nuestras arterias y causan enfermedades cardiovasculares. Entonces nosotros, al tener un consumo moderado, diario de aguacate, vamos a proteger nuestro corazón de enfermedades. Otras propiedades que también tiene el aguacate, tiene mucha vitamina E. La vitamina E ayuda a que tengamos una mejor salud en la piel, tengamos mayor elasticidad, tengamos una piel más saludable, que también mejoren nuestras uñas, nuestro pelo, etc. Entonces también es súper antioxidante. Entonces al ser antioxidante va a eliminar los radicales libres de nuestro cuerpo y eso va a poder prevenir enfermedades como el cáncer. Entonces también tiene gran cantidad de vitamina E, tiene mucha fibra, entonces también nos va a ayudar a que nos sintamos más satisfechos a mejorar la evacuación, exacto, a mejorar el estreñimiento, etc. Entonces también tiene vitamina D. Les platico un poquito que para nosotros mejorar la absorción de calcio, siempre necesitamos vitamina D, que la tenemos a partir de la exposición solar, pero el aguacate también tiene vitamina D. Pueden cenar o comer o hacer aguacates rellenos de atún, aguacates rellenos de huevos, guacamole, hacer sushi con aguacate, surimi con aguacate, ensaladas. Hay muchísimas formas de comer aguacate, es delicioso, tiene muchas propiedades, no le tengan miedo. Bueno, aguacate.